Los frujitos, ¿quienes ritos hay que hacer para que mañana Chile gane? Estos son, por favor, atención, pónganse. Hacemos sonar tres veces antes del juego, de preferencia apenas termina el hino, que están todos con esta energía, hacer sonar tres veces para traer las buenas vibras. La ruta se enfrenta a la siempre poderosa selección de Brasil, y como ya se ha demostrado, estas últimas semanas el entusiasmo y las buenas vibras de los chilenos han sido un pilar fundamental para lograr el triunfo. Es por eso que esta vez como SQP, quisimos conocer nuevas formas de enviar buenas vibras a nuestra selección desde la tribuna del hogar. Fue así como en la búsqueda de cabalas, llegamos a manos de nuestros psíquicos para que finalmente los dirigidos por San Paoli logren el triunfo frente a la selección del país de la samba. Pero, ¿qué nos dirán nuestros brujos brasileros? En primer lugar, yo recomiendo que cuando tú vas a ver el fuego, si tú vas a ver en la sala, en el dormitorio, en la casa de amigos, familiares, lo primero que tienes que hacer es entrar en la casa o en la habitación, tienes que entrar con el P derecho, marcar fuerte el P derecho, y mentalizando que Chile está entrando en la casa con el P derecho. Otra cosa que podemos hacer también es poner, que es medio complicado porque yo soy brasilera, pero se puede escribir el nombre del país con quien se va a jugar, y un papelito y poner en el refrigerador, en la parte del freezer, ya como que congelando, digamos, el equipo rival. Las campanitas, que hacemos sonar tres veces antes del juego, de preferencia apenas termina el hino, que está todos con esta energía, hacer sonar tres veces para traer las buenas vibras para el equipo. La cinta roja en la muñeca, las tres campanadas antes del inicio del partido. Estamos a menos de 24 horas del crucial encuentro entre la escuadra de Brasil y nuestra selección, y como buenos hinchas, nuestra misión es alentarlos y enviarles las mejores vibras, estemos donde estemos. Así que chilenos de corazón, no duden en escuchar los consejos de nuestros brujos, porque no está de más intentarlos por nuestra selección. ¡Suscríbete al canal!